Hola, bienvenidos todos. La hora es un poquito regular, pero cuando queráis, paramos un poquito y empezamos. Y yo creo que esta mesa merece la pena y dio pausa. Así que empezamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Es que la hora es un poquito regular y además en este entorno tan maravilloso de Alcuñeca con el mar y el tren de yo que vengo del interior, pues, pues, me imagina que es todo un placer estar aquí hoy con vosotros y con vosotras y compartir esta mesa, este momento, esta escuela y todo lo que aquí estáis trabajando durante estos días. Yo en primer lugar quiero agradecer a la Diputación de Granada y a Olvido, a la Diputada, como no puede ser de otra forma, la invitación que me haces, bueno, pues, a echar un rato con vosotros y a ver un poco lo que es esta escuela de verano. Luego me llamo en la Diputación Aguilar, Nani, para los que me conocéis, soy la directora de la Agencia de Servicios Sociales y Independencia desde hace relativamente poco tiempo, con el sentamiento del 1 de agosto, o sea, que llevo poco tiempo, y para mí, pues, un honor estar aquí y compartir con vosotros en este momento. Además, vamos a abordar un asunto que a mí me gusta mucho y toca de lleno en todo mi recorrido profesional, que es la coordinación de ese espacio sociosanitario que existe ahí y que todos compartimos, ¿no? Vamos a presentar un protocolo, un acuerdo marco de coordinación que habéis trabajado, que ya es el primer de data del 2003, me han comentado que habéis hablado acerca del asunto anteriormente, ¿vale? Con lo cual yo le pido a los ponentes o a las ponentes de la mesa que no se ven de iterativa por lo que ya se ha dicho en la jornada, sino que avancemos en este tema, ¿no? Bueno, este es el caballo de batalla que tenemos todas las personas que trabajamos dentro de los servicios sociales y, sobre todo, servicios sociales especializados, es decir, aquellas personas que comparten usuarios que, además de los problemas que tienen asociados ya a sus condiciones de vida, pues, tienen otra patología o tienen otras dificultades, ¿no? Esas dificultades conllevan que todos los dispositivos y todos los recursos que se encuentran a disposición de nuestros usuarios, pues, estén para mejorar, en definitiva, pues, su calidad de vida, su entorno, su hacer, su levantarse y llevar una vida, pues, lo más distra posible con nuestro apoyo y con nuestro ayuda. Yo siempre digo, y es un tema que me apasiona, y os lo he comentado antes, que la dualidad no está en las personas, sino en el sistema. Y uno de los sitios donde más se encuentra, precisamente, que la dualidad no está en la persona, sino que está en el sistema, es, precisamente, en la coordinación de los sociosanitarios. Es decir, aquellas personas que necesitan de los recursos de salud, pero que también necesitan de los recursos sociales, que en muchas ocasiones, cuando no tenemos herramientas perfiladas y protocolos adecuados, pues, se convierten en personas de puertas giratorias, que ahora van un ratito a salud, un ratito a servicios sociales, y así se tira, como yo digo, deambulando por ese espacio, que es intersectorial, está en permanente coordinación, pero está claro que necesitamos herramientas eficaces, que sepamos lo técnico, o que sepáis lo técnico como yo, que sepáis lo técnico, porque vengo de los servicios sociales también especializados, y muchas veces se me meto en ello, ¿no? Necesitamos estos protocolos, ¿no? Estos protocolos que definan cuáles son las reglas del juego, cuáles son las relaciones, y hasta dónde podemos actuar, cuándo actuamos nosotros, cuándo actúa la otra regla, ¿no? Para ello, bueno, pues, tenemos aquí cuatro mujeres, cuatro mujeres comprometidas con su trabajo, cuatro mujeres que tienen ya una larga trayectoria, cada una en su sitio, y que nos van a contar un poco qué es lo que ellas, su impresión acerca de este asunto. Vamos a hablar en unos 20 minutos, y después, pues, tendremos un rato para el debate y podremos compartir más ideas, ¿vale? Están acerca de lo que vamos a hablar. Me acompaña María José Aro Balao, que es jefa de Servicio de Atención a las Familias de la Concejalía de Derechos Sociales, Educación y Acesibilidad del Ejército de Granada. Rosario Hualda, que es de la Unidad de Trabajo Social del Hospital Universitario de las Nieves de Granada, en el Servicio de Salud de Salud. Vega Pérez Rubio, que es del Servicio de Valoración de la Dependencia, de la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. Y Rosario Oria Martínez, que es de Atención a la Dependencia y Autonomía Personal en el Instituto Social y Comunitario de la Diputación de Granada. En primer lugar, le voy a dar paso a Rosario Oria Martínez, que es diplomada en Trabajo Social con la Universidad de Granada, es experta sobre dependencia en Andalucía por la Universidad de Granada. Ha trabajado durante más de diez años como trabajadora social de base en municipios de esta provincia y durante otros diez ha sido responsable y coordinadora del Servicio de Ayuda a la Universidad de Granada. Actualmente, jefa de sección de Autonomía Personal, Atención a la Dependencia y Acción Comunitaria de la misma Diputación. Tiene un extenso currículum, tanto en participación, en acciones formativas, como en grupo de trabajo y de experiencia y adopción. Pero yo creo que su valor principal es una mujer comprometida con su trabajo y con las políticas sociales. Así que es Rosario. Gracias. Buenas tardes. Gracias de nuevo por acompañarnos a la presentación de la reducción de este protocolo. La primera presentación que vosotros ya nos vimos el día de ciencias, cuando hicimos la primera presentación. Pero queríamos venir a la escuela de verano también a explicarlo de forma un poco más intensa y completar algunas de las cosas y sobre las dudas que salieron en aquel momento de la presentación. Recordar, como siempre, la gente que trabajó en el primer protocolo, porque nos abrió las puertas para que ahora, de alguna forma, tengamos el camino más fácil a la hora de revisarlo y de hacer uno nuevo que, con una humildad, no he intentado que fuera mejor. Ya el tiempo y vosotros nos lo olvidéis. Vamos a tratar de compartir con vosotros la naturaleza del proceso de previsión y a dónde nos ha llegado finalmente. ¿A qué obedecía este nuevo trabajo? En un primer lugar, pues, el propio transcurso de los años y el detrás y el deporte de los instrumentos que ya veníamos utilizando desde el primer protocolo aquel que se hizo entre 2003 y 2005. La necesidad de esa revisión, pues, porque después de 12 años, la implantación que tuvo, pues, luce y con sombra, pues, como todo el trabajo que tiene de la implementación de diferentes agentes, de diferentes administraciones tan distintas, pues, necesitaba de la implementación y, de alguna manera, un nuevo impulso, una realización a los nuevos tiempos. Por otro lado, los doyos importantes a nivel legislativo, como son la Ley de Dependencia del 2006 y la más reciente, la Ley Nueva del 2016 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que vienen las dos a garantizar y legitimar aún más, si cabe, la necesidad de la coordinación. Por parte de salud, también se daban una serie de circunstancias, como cambios importantes en los dispositivos sanitarios, una nueva estructura funcional y nuevos servicios y nuevas demandas por parte de la ciudadanía. Respecto al equipo de trabajo que conformó esta mesa, esta segunda mesa, o casi tercera, porque hubo una intermedia que también trabajó hace unos años, pero finalmente se no volvió al día. El equipo de este trabajo se lo uso principalmente de las administraciones, como sabéis, la administración autonómica, a través de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Política Sociales, con representantes de Salud y representantes de la Agencia de Servicios Sociales. Y por parte de la Administración Autónoma, el Ayuntamiento de Granada y la Diputación que me proporó un poquito a la escuela. Posteriormente, esto es sensible a los mayores de 20.000 habitantes que todos han servido de nuevo el acuerdo. Quiero decir que ahora mismo toda la Agencia de Granada estaría a otra cubierta. Sobre este mundo de trabajo, pues, ha habido un poco de todo. Hemos cumplido, nos hemos cogido cariño, como es normal, después de tantos tiempos de trabajo. Pero sobre todo, nos hemos cogido respeto al entender y a compartir las dificultades que hay a la hora de trabajar con gente de diferentes organizaciones y de diferentes administraciones. Es que aquí siempre es lo que nos lleva a los problemas de la coordinación. Es que en un mundo tenemos cada uno y cómo nos podemos derribar, cómo nos podemos bordear de alguna forma. Pero creo que, finalmente, nos hemos cogido cariño, ¿no? Como... La acción del equipo no era nada más y nada menos que actualizar un instrumento que debía adaptarse a la nueva circunstancia y servicio, que fuera, por supuesto, útil, respetando las particularidades de cada administración y su normativa y el reglamento interno, para con ello dar la mejor y más rápida respuesta posible a las necesidades de la ciudad. Aquí, como decía, agradecer como siempre la generosidad y la atención de los juzgados de cada cual en aras del consenso y de la construcción de los objetivos finales. Justificar la coordinación sociosanitaria en este foro no merece la pena ni voy a perder ningún minuto, pero sí incidir en que, en nuestra visión, la atención integrada a las personas autiguarias de nuestros servicios ha sido siempre el objetivo final. La calidad de esa prestación era nuestra obligación y, a la vez, era nuestra motivación cuando la estábamos haciendo. Y este elemento, finalmente, solo pretende ser uno de los caminos. No es el único y, por supuesto, no queda frenada la coordinación socialitaria. Hay que avanzar en más ámbitos, en más organizaciones y en más pasos. Pero, bueno, intentaremos empezar y asianzar en este lugar. ¿Qué aporta de novedoso? Pues, en primer lugar, cubrir las características detestadas por el acuerdo actual, implicar a la Agencia de Servicios Sociales, que está muy presente en nuestras vidas laborales, como bien sabe toda, y la adaptación e inclusión al nuevo marco normativo. En este proceso, pues, hubo que definir y concretar cuáles eran las principales demandas que teníamos que atender. Todo no se podía abarcar, como es natural, ni se debe tampoco, y, además, todo no requiere de este instrumento, ni tampoco hubiera sido operativo a hacer. Por lo que estamos por priorizar y establecer, recogiendo lo que la ley de servicios sociales marcaba como obediencia social, en primer lugar. Y diferenciando el resto de intervenciones, que sí eran necesarias y sustentables de protocolos, pero no requerían de la inmediatez de los clientes sociales. Ahí lo llamamos vulnerabilidad social. Son las dos patas principales del acuerdo. Sin beneficio, por supuesto, del resto de las acciones e intervenciones normalizadas que se vienen realizando de manera habitual en cada un puesto de trabajo y que no requieren de una protocolización. Es decir, no hay que meterlo todo en el santo del protocolo. Porque ya no está funcionando ahora, con llamadas de teléfono o con reuniones habituales, no hay ningún problema. Se continúa. No hay que encosentar los problemas de protocolo. De esa forma, quedaba definida la oficina social, entendida como una situación excepcional o extraordinaria y puntual, que detiene una situación inmediata, sin la cual puede producirse un grave interior o agravamiento del estado de vulnerabilidad y de protección de una persona. Dejando la vulnerabilidad social a una situación de riesgo sin la gravedad anterior que define la oficina social. Para determinar, o para ayudarnos a determinar qué día era la más adecuada, trabajamos un documento, una serie de documentos, que recogen un requisito en una escala que su cumplimiento es objetivo, nos va guiando hacia qué tipo de concepto es más adecuado que la hemos cumplido. Entonces, a escala pregunto de valoración de la capacidad funcional, como la de la orden de ayuda al domicilio, el propio barter, que ya no suena desde que ahora mismo, que ya se iniciaría, ya no hay sabía, el pincel o la escala blanca. Luego, también temas como la valoración de la situación social y familiar, la capacidad económica y la construcción del teléfono social. El protocolo mantiene su carácter privilacional, el que ha tenido hasta ahora, es decir, derivación de servicios sociales a salud, incrementa, y estableciendo la respuesta obligatoria en todos los casos. Inscribir es importante en que la inmediatez y la coordinación nos obligaban a todos los agentes implicados en el protocolo a ser virtuosos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y incluso en la categorización de cada supuesto, es decir, objetividad en la aplicación de la escala. Los que me conocen saben que se ha ido a todo este tema, pero es que es importante, no podemos parmar de cualquier forma, así es que tenemos un tratamiento especial que tenemos que ser especialmente riguroso. El documento completo, bueno, está aquí, que ya la distributación lo va a imprimir y lo vamos a pasar a todos los compañeros. El proyecto de antes, de todas formas, está copado también en Portargeny y en la página web de distributación. El Ayuntamiento de Granada también lo va a colgar y lo ha enviado por mail y la gente también y salud también se lo ha enviado a los trabajadores financieros. Entonces, el documento ahora mismo está a la disposición de todo el mundo. Comentar también que NACF con la intención de ser vivo y adaptativo y de retroalimentarse de las causas de cambio de mejora que vayan surgiendo por parte de la gente que lo vaya a usar. La idea es mantener un seguimiento, vamos a hablar un poco de cómo se va a hacer la evaluación, un seguimiento, una evaluación periódica para que aproximadamente en un año se pueda evaluar dentro de la acción y se puedan hacer propuestas de mejora. Ya la forma de recopilación de datos y demás en cada administración iremos facilitando la forma y manera de ir archivando y de ir recogiendo tanto propuestas como la recopilación de datos. Y entramos ya en materia. El protocolo de derivación, como he dicho, bidireccional de servicios sociales a salud y de salud a servicios sociales. Yo voy a empezar hablando por la dedicación de servicios sociales a salud. Este circuito se pone en funcionamiento cuando entre el sistema público y los servicios sociales se detecta que una persona o una unidad de convivencia requiere de una intersección del sistema sanitario para una atención más adecuada. Como comentaba antes, ahí empezamos a valorar cuál de los dos circuitos es el más adecuado, el de vulnerabilidad social en la que puede haber riesgo para la salud de esa persona o de terceros que en este caso tendría un carácter más preventivo. Puede ser una llamada de atención solamente. Incluso a veces no hay que hacer el protocolo. A veces con cualquier intervención por nuestra parte es suficiente. Ni hay que buscar recursos ni hay que hacer ventilación ni nada. Pero bueno, esa sería la tercera pata. La primera sería la vulnerabilidad, como digo, la importante, la urgencia sociosanitaria que ya retiene una celeridad del procedimiento y es una situación excepcional y extraordinaria. Y aquí se corre su tiempo importante. Luego vamos a entrar un poco más en qué es el tema. Por simplificar un poco, yo lo comentábamos aquí un día, pensamos, ¿cómo diferenciamos, cómo bajemos una y otra y tal? La primera es habría tres formas de tratar con personas que necesitan una atención sanitaria y que vienen a los servicios sociales. Una es vaya a estar frente a la salud porque puede, porque no hay ningún problema y porque es el cauce normal que hay que ir a un servicio. La segunda sería la vulnerabilidad, que es una llamada de atención sobre ese tema, una llamada de atención a la salud. Y la tercera es pónganse las filas en esta situación grave que hay que exigencia social y que hay que accederlo. En estos casos, seguimos un poco entrando a la vulnerabilidad social. La trabajadora social, en ambos casos, urgente y vulnerabilidad, tiene que guiar el alentador. que se podrá ver por ahí, bueno, traer más o menos a la hora de ver. La mesa va a haber un documento de derivación muy parecido al que tenemos hace ahora y bastante simple con los datos en el que proponen vulnerabilidad o urgencia, hablan de la situación detestada y hacen la propuesta de intervención. ¿En qué caso será la situación de vulnerabilidad? Pues hemos recogido algunos de los más habituales. No quiero decir que estén todos, pero suelen ser los que más quedan o los que nosotros no percibimos como los más comunes. Como puede ser que hay indicios de patología grave sin diagnosticar, el abuso de comunicación, la presencia de síntomas o comportamientos que puedan derivar de problemas físicos o cíclicos, personas susceptibles de instrucciones en los cruces, los grupos socioducrativos de atención primaria, toxicomanía, personas con unas condiciones de hábitat que puedan afectar a la salud. Es decir, son varias. No lo voy a leer todos. Hay un campo de desastre un poco que recoge para otras situaciones que puedan requerir visita o intervención o que se considere que las recomendaciones que se faciliten desde el sistema sanitario pueden favorecer la propia información de los servicios sociales. Si la situación de urgencia social la situación es claramente que se ha valorado que es de urgencia social. Se prepara también, se informa a través del anexo pero realizando además un contacto telefónico previo para explorar las posibilidades reales del caso. Estamos hablando de un tema grave. Aquí ya se requiere una llamada de inteligencia. ¿Qué tres cuestiones publican la urgencia social? Una, que existen indicios de maltrato o peligros ciertos que pueden afectar a la integridad de la persona solicitante o de los convivientes o de terceros. La segunda, que existe un trastorno de comportamiento que afecta gravemente a terceros. Y la solicitud de ingreso voluntario urgente en centros residencial que dando dolores de cabeza nos trae a hablar. ¿De qué ha dado un proyecto? Pues, nos cuenta que las compañeras de la agencia habéis hablado con la Fiscalía sobre el problema diario a la hora de pedir el ingreso involuntario. Sabéis que siempre nos piden un informe médico que nos paraliza nuestro informe y nosotras nos acabamos de hacer un pedazo de informe social súper completo pero Fiscalía no se muere y no entiende el informe médico y eso es sí o sí. Forma de acelerar el proceso a través del protocolo. En este caso con carácter previo se realizaría una visita entre los dos sistemas una visita domiciliaria de conjunta para valorar la situación y a la vez se envía a la vez que se envía el informe a la Fiscalía pidiendo el ingreso involuntario es conveniente enviarlo a salud de forma que ellos con el suponente protocolo y con el conocimiento del protocolo entienden que rápidamente tienen que enviar su informe médico a la Fiscalía porque eso ya está en marcha y están esperando a ellos. Es una forma de dar un aviso lo que decía sobre la inmediatez y la generidad de los procesos. En ambos casos tanto si es si es positiva la respuesta o si no requiere intervención o alguna falsa dada o lo que sea requiere informe de respuesta siempre lo he dicho al principio siempre requiere informe de respuesta la documentación que sea necesaria en principio para este protocolo no debe ser mucha pero bueno algún tipo de documento lo normal es que se recabe en colaboración entre ambos sistemas de forma que sea aquel que tenga una mejor accesibilidad según qué recomendación sea necesaria. Un par de consideraciones para terminar que por ejemplo las condiciones de cita están previstas que tengan la consideración de prioritaria en los centros en los centros sanitarios para la octavía en los centros de servicios sociales y llegar con el protocolo de la cita antes pero claro lo que decía insistiendo mucho en que sea rindoso en que sea objetivo y que sea real es decir el prioritario tenemos que movernos rápido pero movámonos por algo que sea real y que sea cierto y yo hasta aquí os puedo aguantar ahora mañana sigue con el doctor de la cita bueno ahora gracias seguimos con Rosario con Rosario Guadra García trabajadora social del hospital Vicente de las Nieves experta en mediación familiar ha colaborado con el servicio en la luz de salud en proyectos asistenciales cartera de servicios de trabajo social y sanitario mapa de competencia de trabajo social y sanitario primer premio a la mejor comunicación en el Congreso de Cuidados Caliativos en el 2004 y premio de mejora de la calidad de los centros sanitarios en el 2005 también posee varias publicaciones sobre la planificación de alta hospital buenas tardes a todos ya veo que no solo somos culpables de hacer un trabajo de calidad de ideación de tener dedicación lo nuestro a esta hora parece que así una patología claro decía que me iba a perder un minuto antes de empezar me ha gustado de un trabajo invisible me ha sorprendido que me ha gustado porque si soy más visible yo no querría ni pensar las cosas que tendría más gente que el corte inglés porque le llamáis trabajo invisible cuando nosotros hemos hablado de vulnerabilidad yo quería remarcar la visibilidad de los servicios sociales pero solo de una parte parece que solo se dedicara y hablo solo de salud yo lo más no lo que he visto es que no yo soy yo soy de salud y de servicios sociales nada pero desde nuestra parte hay un no es que no lo sepamos que hay una decepción de que solo se deriva para determinar ayuda para dar y los servicios sociales trabajan en la comunidad y hacen un trabajo fabuloso por eso yo quiero pararme un poco en la necesidad de formar un equipo con nosotros todos yo creo que si somos capaces de generar una sinergia entre todos dados dado que nuestros recursos son limitados dado que todos estamos no sobrecargados sino los siguientes nos sumaremos multiplicaremos entonces todos compartimos un espacio salud y comunitario tenemos el mismo espacio tenemos el mismo objetivo y es el bienestar de nuestro usuario en cada uno tenemos muchas cosas que nos pueden servir a otro por ejemplo yo por ejemplo salud tiene talleres fabulosos que se llama por ejemplo uno que lleva muchos años se llama por un millón de pasos que seguro que lo conocéis demostraron que la salud de los usuarios mejoraba si caminaba yo creo que lo más importante de este proyecto es que la gente encuentra compañía encuentra redes tienen un motivo para salir para arreglarse para caminar van menos a menos pues probablemente menos a los servicios sociales porque a determinadas edades la soledad nos lleva a otros sitios servicios sociales yo estoy segura que tienen mucha salud muchas cosas que podemos compartir para hacer eso tenemos que formar equipo no coordinar a formar un equipo somos los mismos y si somos capaces de hacer ahora el otro día una compañera vuestra vea me decía también una jornada de puerta abierta en un centro de salud donde iba servicios sociales alimentan todo eso porque todos hacemos lo mismo entonces vosotros en ese equipo están recibidos el equipo está definido el coordinador que en ese es vosotros porque han sido más para la ley siempre que hablemos de recursos el campo de actuación también está definido lo que hemos hecho en este protocolo definido hoy tú tienes que hacer esto y yo tengo que hacer esto porque es porque es más fácil y yo no sé vosotros pero en salud reduce mucho es que sabés en un momento determinado que tenemos que hacer y estoy segura que en servicios sociales cuando la gente nueva se involucre cuando menos este acuerdo más considera un extremismo de nuevo de procedimiento porque yo lo tengo que considerar y saber que eso no quiere decir que no hablemos de nosotros eso es la mitad a mí me ha tocado hablar de la vulnerabilidad ya lo ha hecho la mitad claro que en esta mañana ya no es lo que ha hecho entiendo que cuando nosotros cuando hablábamos de vulnerabilidad teníamos hablar de prevención hablamos mucho de atender los actores de riesgo sociales y desde mi óptica hablamos menos de prevenir eso hablamos mucho del maltrato pero hablamos menos de prevenir esos comportamientos que se ven desde el principio que llevan al maltrato ese comportamiento que hemos detectado en los colegios en no sé dónde y que pues esa mujer que se podría derivar alianza que nadie la maltratara a esa abuela que vemos que nos empiezan a movir y podríamos derivarla al centro de salud componiendo como esa y van a acabar dependientes o que toman males tratamientos se viva la enfermedad mira mira porque no te pasa ni le enseñas a esta mujer por eso venimos a la enfermedad que se ha muy avanzado a la enfermedad porque cuanto menos dependientes somos más salidas de la enfermedad por eso en la el grupo de vulnerabilidad nosotros hemos querido también hacer visibles salud y otras prestaciones de salud no otras intervenciones por eso también no solo se derivan para recursos derivamos cuando nos lo creamos o por todo desde un lado y de otro derivamos con un informe social porque es una buena práctica porque hay que justificar ese tipo de legislaciones y hay que argumentar también entonces que el trabajador sanitario sanitario deriva al centro de servicios sanitarios y deriva con la hoja y el informe sanitario que lo argumenta la hoja no la voy a contar el autorrelenable si le da si abre una pestaña a la derecha que puede entrar de esto que muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que no escribe pero que tiene que matarlo y si pedimos recursos porque en muchos momentos hay que pedirlo yo quería poner un ejemplo esa gente que no es dependiente no mucho que no tiene mucha limitación al funcionario pero que está en un tratamiento de quimioterapia por ejemplo que vive solo no tiene medio para que cuando llega a su casa tenga comida y vuelva a su casa no es una ausencia social pero si no tratamos eso que una persona en riesgo de exclusión seguro o en exclusión con regulación eso se subirá a los que vive en la gente poco sirve que otros sistemas inviertan una cantidad de dinero que va a ir en un tratamiento de quimio si no hay que le haga para esta persona la dependiente vosotros valoráis nosotros decimos que irá igual alguien que durante el tratamiento la última palabra siempre la va a tener por otro necesitamos documentación no es vuestra ni nuestra la que tengamos vemos la forma pero si necesitamos generarlo con un informe social que esté directamente presentado necesitamos que conozcáis nosotros tenemos nosotros lo que tenemos nosotros y esperamos que en el próximo formato no es porque es un edad necesario para la prevención para la atención a la base y a la base y creo que luego tenemos la información solo drógical pero no más ya ya bueno bueno gracias gracias nos activamos con la mesa ahora el turno es para María José Diana que es para ¿sí? sí me parece servicio de atención a las familias del Ayuntamiento de Granada es diplomada trabajo social y inició su actividad profesional como trabajadora social en el Ayuntamiento de Granada en el año 98 en centro de servicios sociales comunitarios en el 2009 tomó posesión de la plaza de jefa de servicio tras el proceso selectivo por el proceso de este servicio se gestionan a nivel de servicios centrales las siguientes prestaciones ya las sabéis y siendo el servicio de ayuda del domicilio uno de los ejes centrales del servicio que ya el servicio así que María José bueno buenas tardes bueno después de buenas tardes acércate mi compañera a ver esta exposición que creo que es muy importante de los aspectos preventivos y de dondera yo voy a centrarme en el cuaderno los discursos de comunicación de este protocolo cuando realmente sí que se demanda un recurso concreto y ese recurso es la ayuda del equipo después la compañera continuará con otro recurso en principio en principio puede ser que el recurso que se haya solicitado que hablamos de la delegación y aunque yo soy identificada con los servicios sociales comunitarios voy a poner la parte que el sistema sanitario se deriva a los servicios sociales comunitarios a los servicios sociales comunitarios entonces el servicio de ayuda de domicilio que se puede solicitar a través del circuito de urgencia puede ser el servicio de ayuda de domicilio como la prestación básica de los servicios sociales comunitarios porque entendemos como la de esa municipal o bien el servicio de ayuda de domicilio como el recurso del sistema de autonomía y atención a la dependencia en el marco de la ley de la dependencia tener la persona reconocida en su situación de dependencia yo voy a centrar en el recurso que está un poco más técnico que lo que digo porque en realidad sí que es importante que dejamos en cuenta que estamos hablando de la necesidad de una serie de servicios entonces es importante que cuando vayamos a derivar tengamos muy claros cuáles son los requisitos para poder tener la seguridad en nuestro trabajo y en este caso completo vamos a disponer los servicios que solicitamos entonces en ambos casos que decíamos que sea para el sistema de ayuda de auxilio o de educación básica o de la dependencia como la entendemos se tienen que cumplir una serie de requisitos una previsión de alta hospitalaria bueno que eso por el caso de los sean derivaciones desde los hospitales tiene que darse una capacidad funcional limitada que está como prestación básica hablamos de un mínimo de 21 puntos en la valoración de la capacidad funcional que eso lo paremos que veis en un lado de ayuda a domicilio o en el caso de de que se trate de una escala de la escala base estamos hablando de un máximo de 50 puntos para el acceso al sistema al servicio de auxilio o al sistema de dependencia será un personal que tenga reconocido el grado 2 y el grado 3 respecto a la situación socio-familia que tiene que dar una de esas dos circunstancias en principio que la persona viva sola y la vida familiares o que viene ciniéndonos esto presiente una incapacidad total o una imposibilidad para que no cuidar y atención todas estas cuestiones están mucho más detalladas en el protocolo por ejemplo lo importante es que esta valoración de la situación impiden en que esta incapacidad o imposibilidad hace referencia exclusivamente a una causa y imitantes de cuidado como puede ser la edad la incapacidad física o física sensorial la enfermedad mental crónica de infanidad o los problemas de adicción así se ha dotado a lo que hace la experiencia otro de los requisitos que se deben de cumplir es que la capacidad económica sea suficiente y por último hay que tener en cuenta que el recurso de ayuda a domicilio que es un recurso adecuado teniendo en cuenta cuáles son las intensidades del servicio como presentación básica ronda en torno a unas 9 horas semanales y 40 horas mensuales y cuando hablamos del sistema de asesor de dependencia en grado 2 hasta 45 horas y en grado 3 hasta 70 horas mensuales tanto si procede como si no desde los servicios sociales siempre va a ver una que va a devolver la información como la veremos el circuito es el siguiente la trabajadora social sanitaria que con la concurrencia de otros profesionales del mismo sistema será la persona responsable de derivar el caso al centro de servicios sociales comunitarios apostando la siguiente documentación que hará el informe de derivación que es el mismo informe que ha expuesto la compañera porque se han sentado simplificar al máximo los modelos entonces sería el mismo modelo solamente que se marcaría solamente que marcaría que el circuito es de vulnerabilidad o de ciencia social pero el mismo modelo que ha expuesto la compañera otro de los documentos importante es el informe social como también está hecho referencia aquí en el informe social tenéis el documento que se ha hecho en este auto se llenaba pero en el propio documento hay una guía que tenemos que sobre cuáles son los apartados o las cuestiones que se deben de recoger cada uno de los apartados por ejemplo se describe la situación de la autonomía personal respecto a la dependencia a tercero y cómo pesa la convivencia identificar cuidadores y también la consistencia del apoyo el grado de dependencia que tiene si está valorado si hay incidencia en el proceso y en cuanto a la situación económica es el apartado también adecuado para poder detallar cuáles son los ingresos y también saber cuáles son los gastos hay un apartado específico de factores de riesgo porque como sabéis en la mayoría de los baremos de la ayuda a domicilio hay un apartado que puntúa que son los factores de riesgo y que llega hasta círculos que son los juntos entonces ese apartado que es importante para poder detallar cuáles son los factores que se han tenido en cuenta para esta población bueno como ya estaban exponiendo las compañeras es importante que haya rigurosidad y aplicación de baremos que las variables que son relacionadas y realmente haga posible que se tenga una valoración de cuál es la situación de esta persona una vez que se pone en consonancia a todo ello y también es recomendable pensamos que se vayan que se ajusten los informes de enfermería porque dan bastante información a la hora de recibir los servicios de ayuda a domicilio tanto en cuanto a tareas como a horas de servicio en las legislaciones bueno volvemos al informe la escala de la valoración de la capacidad funcional la escala de parte la escala de nar no sé si ponemos bueno yo creo que la valoración funcional la conocen todos en este caso la lista se llama clínica porque en la parte de abajo pues esa es la parte la anterior la clínica que es la necesidad de si necesita cuidado de de enfermería que también puede ser la necesidad y bueno la base es la de la hospitalización la otra la base y bueno ya la gracias para los casos solamente de hospitalización volvemos volvemos a decir la importancia de la colaboración para recopilar la documentación también un adicto específico de la documentación que hay que recopilar para el recurso y dicha recopilar siempre que sea posible ya que también llegara a través de los familiares el servicio de servicios sociales como decía pues hay una ganancia de respuesta y que se fija en 15 días de plato tanto si procede como si no en cualquier caso la valoración la implementación del servicio siempre pasa por una valoración de los técnicos y que también pues base a cuáles son los reglamentos cuáles son los protocolos que existen en cada hora de la edad Bueno, esto ya no sé cómo yo voy a esconder yo el servicio de ayuda a domicilio cuando también es una situación urgente pero el servicio el recurso del cual el policía le ayuda a domicilio ante el sistema de autonomía en la dependencia básicamente sigue lo que es el mismo procedimiento que habíamos indicado pero la persona estamos hablando de que si procede se hace un día ausente incluyendo en el diagnóstico que es según una ausencia social en el acuerdo marco y se contactará es importante contactar con el servicio territorial de la agencia de la dependencia pues para para ver la situación y la posibilidad de realizar el paso la documentación cuando el día está validado se intentará afilizar el compromiso de afilizar los trámites al máximo por parte de todas las administraciones y una vez se valide pues remitirá la documentación y una despección territorial de la agencia enviará y apuntina la resolución para facilizar el servicio del servicio hay que tener en cuenta que no es por referencia cuando hablaba de la prestación básica también es particular todos los mecanismos que paralelamente pues para que la persona tenga información de la ley de la dependencia empiece su tramitación y pueda tener acceso a los resultados que necesiten el sistema entonces parte pues todo ahora la próxima bueno ya para bueno ya para finalizar tenemos a María Megá Pérez Rubio que es diplomada en trabajo social es técnico especialista en laboratorio de análisis clínico y auxiliar de clínica ha tenido bastante formación complementaria en temas de dependencia y discapacidad en desarrollo socio-efectivo de intervención en familia en el procedimiento de evaluación y acreditación de compañeros profesionales en experiencia laboral de trabajador social de la agencia de servicios sociales y dependencia y bueno tiene un currículum bastante intenso acerca del tema de un asilo y cuando se tiene a María bueno como ya os ha comentado nosotros estamos en el circuito de comunicación de situaciones de urgencia social para personas con capacidad funcional y limitada lo que hemos pretendido voy a hablar en concreto ahora mismo del servicio de centro de día hemos incluido este servicio porque nos parecía fundamental no eliminar con el protocolo y mantenerlo para aquellas personas que teniendo un grado 2 o un grado 3 puedan necesitar de urgencia de este servicio os voy a comentar primero los requisitos los requisitos que deben tener bueno serían capitalizadas que tenga una previsión de alta que tenga una capacidad funcional limitada un grado 2 o un grado 3 en este caso no podemos impedir ninguna de las escalas dado que la normativa no nos permite ingresar en un centro de día a una persona que no esté valorada por el sistema de la intervención y ese es el motivo por el cual no podemos impedir ninguna escalada que en el momento de poder medir este recurso tendría que tener un grado 2 o un grado 3 reconocido su situación social y familiar y las redes de apoyo son exactamente las mismas que hemos visto en el servicio de homicidio la persona debe de vivir sola y sin familiares o obteniendo familiares que después tienen una incapacidad total para recibir los cuidados y la atención el requisito adivinente su permiso social y familiar otro requisito es la capacidad económica insuficiente todos y cada uno de estos requisitos se deben de dar además de tener en cuenta de que esa persona que el recurso sea adecuado teniendo en cuenta que se atende de 9 a 5 de la tarde vamos a ver qué circuitos tendríamos que seguir en principio el trabajador social sanitario concurre con otros profesionales detestaría el caso y lo derivaría al servicio sanitario que aportará la siguiente documentación como hemos dicho los compañeros anteriormente hemos utilizado los mismos anexos para que no hubiera diferentes modelos y fuera más fácil para todos enviarían por un lado el informe de derivación sanitaria en el cual nos detalla quién es el centro que lo deriva con el servicio profesional a quién va dirigido quién es la persona usuaria el circuito que utiliza el recurso que va a utilizar que sería en este caso un centro de día nos tendría que detallar qué intervenciones propone al respecto con el sistema sanitario la intervención a los servicios sanitarios y aquí ya tendría que irnos diciendo más detalladamente cuáles va a ser la revisión de alta el tratado que tiene reconocido porque como tiene que tener el tratado reconocido y ya nos va desarrollando la situación que tiene que vivan cuando tengan familiares o que si aún los tiene presenten una incapacidad que tiene una capacidad económica insuficiente que tendrá detallada en el informe social y en la documentación que se apodera y bueno estos serían los que pueden ir más tanto en este caso servicios sociales comunitarios si procede la elaboraría de la emergencia urgente incluyendo en el diálogo psicosocial que procede de la cuenta humana contactará con el servicio de la gente y aportará la documentación necesaria e importante y aportéis la documentación de derivación que han facilitado anteriormente el servicio de la gente responderá en un plazo de 15 días tanto si procede como si no procede este anexo bueno está protocolizado y siempre en un color de dirección y esencial y cuando el servicio territorial de la agencia resuelva lo enviará por consigna para utilizar el servicio ahora os voy a contar un poquito lo que es la consigna porque lo estamos utilizando eso en cuanto al centro de día ahora estamos hablando del servicio del centro residencial los requisitos como veis son muy parecidos en todos los casos en este caso la persona tendría que estar en presión de alta el día próximo tiene que tener una capacidad funcional limitada de 25 puntos varía un poquito para ayudar al municipio que hablamos de 21 en este caso son 25 puntos de la valoración vista funcional una máxima de base de 50 puntos tener un grado 2 o un grado 3 la situación familiar es exactamente igual que en los casos anteriores que vivan con el problema familiar y que aunque no puedan asumir los cuidados debe de tener una capacidad económica insuficiente el recurso debe de ser adecuado teniendo en cuenta la intensidad del mismo y en este caso sí vamos a tener en cuenta que careza de vivienda o que esta no reúna las condiciones adecuadas aquellas personas que tengan que haya sustituido o que estén sustituidas o maltrato y o peligros que estén sustituidas no será necesaria la concurrencia de todos y cada uno de estos requisitos simplemente tendrán que tener el requisito de capacidad funcional limitada y la capacidad económica es importante remarcarlo el procedimiento que vamos a seguir pues depende de si tiene si se ha reconocido o no la defensa o grado de dependencia para aquellas personas que no tengan reconocido grado de dependencia dos o tres seguiremos este procedimiento el trabajador social sanitario les estaría el gasto nos lo derivaría tanto a servicios sociales como a la agencia de servicios sociales aportándonos la siguiente documentación el informe de derivación y el informe social tenéis un anexo detallando toda la documentación que hay que aportar para que hayan la capacidad económica insuficiente y estar muy detallado y presentaría como no tiene grado de dependencia presentaría la solicitud de residuos familia en la única forma de acceso que tenemos para aquellas personas que han tenido que sonocido para dolor todos conocéis la solicitud de residuos familia pero bueno por si acaso la podéis encontrar en la página de la publicidad habría que rellenarla correctamente y es importante que venga relleno el informe médico al hecho a la solicitud vale y esto lo firma un médico en estos casos si os encontráis con este tipo de situación y no tenéis el informe médico podríamos solicitar la ayuda en el protocolo para que nos rellenen esta parte del informe de forma urgente el de vulnerabilidad que ha comentado que salvo a la primera todo esto estará emitida al servicio territorial de la ANSA y nosotros contestaremos en el plazo de 15 días tanto si procede como si no procede este sería el anexo y aquí os contaríamos si procede si no procede y en caso de que falte documentación que documentación es necesario que recale este sería la resolución de un reconocido grado 2 o grado 3 aquellas personas que ya tengan reconocido el grado 2 o el grado 3 lógicamente ya no nos hace falta solicitar el respiro porque ya deberá tener a una residencia en este caso el trabajador social sanitario derivaría el caso tanto a la ATA como a la solicitud social y comunitaria aportando la documentación el informe de derivación el informe social y toda la documentación que acredita la solicitación que viene en el artículo número 2 servicios sociales elaboraría un día ausente siempre y cuando proceda incluyendo el diagnóstico social o ausencia social del acuerdo más cuentas para colación que el servicio social se aportará la documentación en 15 días recibiréis respuestas tanto si procede como que en el momento que se resuelva se procederá agilizar a través se enviará vía consigna la consigna es un correo electrónico que tiene la Junta de Andalucía y que se ha habilitado a las tres administraciones para que nos podamos comunicar de forma rápida y segura todos los centros de servicio social les van a ayudar a la diputación y se les ha habilitado para poder comunicarnos enviarnos la información vía online y de forma segura y además esa información tiene un plazo en la red que luego se eliminan esto ya ahorrarán cuenta vuestros responsables tanto la diputación como el ayuntamiento ya os dirán que el que verá el correo haya reducido lo podéis reivindicar y esto sería todo en cuanto a centro residencial por último comentar como ha dicho el documento va a tener una evaluación de procedimiento la evaluación va a ser cuantitativa y no especial y va a estar concediendo la valoración en una responsabilidad continua y sistemática de los datos sobre el funcionamiento del protocolo la incapacidad de la fuerza y también tendrá una evaluación cualitativa se ha procedido a fijar en el protocolo las funciones de evaluación se van a realizar en mayo y en noviembre para después poder modificar el protocolo en aquellos aspectos que sea necesario es un documento vivo y pretendemos que sea útil es una herramienta útil para todos los profesionales y con esto yo ya he acabado también bueno pues ahora pasamos creo que es el momento del debate yo creo que la constitución de las cuatro compañeras que me acompañan que van a estar aplicando el protocolo ha sido bastante clarificador yo creo que que han dejado varios apuntes yo creo que yo creo que que dan para que debatamos seguir haciendo o no pero hablaban hablaban de que es necesario protocolizar no es necesario protocolizar yo creo que es necesario protocolizar siempre los protocolos dan seguridad a los profesionales y garantizan también las actuaciones a nuestros usuarios por tanto tenemos que seguir avanzando en todos los tipos de protocolos comentaba Charo que independientemente de que hablemos por teléfono o de que nos mandemos yo siempre soy partidaria de que los protocolos lo que hacen es no dejar a la voluntad de los profesionales el coordinarnos o no coordinarnos es decir porque muchas veces hay personas que tienen más voluntad de hacer esa llamada y personas que tienen menos voluntad yo creo que los protocolos son buenos apuntaba también en Rosario el tema de los informes y el tema de mandar las cosas documentadas yo soy partidaria de que tiene que haber relaciones en ese espacio sociosanitario tiene que haber documentación y documentación fiable de por qué se producen esas intervenciones y de por qué se producen esas derivaciones creo que esto también es necesario y ahí tenemos mucho que avanzar bueno ella ha hablado un poco de cuáles son las situaciones de vulnerabilidad cuáles son las situaciones yo por hablar tuve un elemento para el debate que yo creo que vosotros también lo tenéis encima de la luz nosotros estamos trabajando y hay una cosa que me ha llamado la atención que dice echaros e implicar a la agencia pero no estamos implicados no estamos implicadas vamos de hecho yo estoy aquí no no me ha llamado la atención pero digo bueno estamos estamos implicadas cuál es nuestro cuál es el futuro el futuro vamos a ver los profesionales de los servicios sociales comunitarios de los servicios sociales centralizados no somos invisibles yo estoy a por atentivo para nada somos invisibles somos unos profesionales que todo el mundo reconoce que todo el mundo sabe dónde están y que todo el mundo sabe que cuando tienen verdaderos problemas de verdad están ahí por tanto yo también me llama la atención el lema porque invisibles para qué o sea para la ciudadanía que tiene problemas tiene muy claro lo que son los servicios sociales y además los servicios sociales tienen profesionales que son absolutamente vocacionales de que nuestra profesión es una profesión pero es muy vocacional aquí el que no le gustan los servicios sociales dura cinco minutos y lo hemos podido comprobar nosotros en el concurso de traslado cuando hemos sacado un artículo 30 lo han cogido pues si no te gusta este trabajo es muy difícil que tú permanezcas en él muchos años entonces vienen también las políticas sociales y los trabajadores están en este sistema también en algo de vocacionales de salud pasa igual y en educación pasa igual también como las tres patas más importantes pero cuál es el futuro cómo vemos el futuro pues yo el futuro veo que todo esto que estamos aquí en un papel y que además me lo llevo y me lo voy a estudiar porque este es el único protocolo que tenemos firmado en Andalucía es decir Granada es pionera en este tipo de protocolos de coordinación pues me lo llevo para que hagamos un acuerdo marco a nivel de salud impliquemos obviamente a la Consejería de Salud a la Consejería de Educación a la Consejería si estamos hablando de maltrato a la Consejería de Justicia y todas aquellas consejerías que tienen que estar implicadas en este tipo de coordinación entonces me lo llevo otra de las cosas que avanzan en un futuro sabéis que nosotros estamos en el reciso porque es la historia social única que os habrán hablado de él el futuro es que no existan estos protocolos que existan estos protocolos pero colgados del reciso que es la historia social única donde está toda la documentación y todos los datos de todos nuestros usuarios independientemente de que estén en drogas de que estén en menores de que estén en familias de que estén en la cárcel en donde estén y en Viraya tenemos dos sistemas muy potentes y tenemos también el CIPATA que es el sistema de información de drogas en el momento que nosotros avancemos en el futuro todo esto tendrá que estar o sea los profesionales se interconectarán a través del Viraya y a través del reciso es decir no vais a tener que mandar papeles para allá ni papeles para acá sino que vais a pisar en vuestra propia historia social única y vais a tener una conexión con el Viraya y ese es el futuro de donde ellos van a ver la documentación que vosotros mandáis y además las derivaciones en directo ese es el futuro ese es el verdadero espacio sociosanitario del que estamos hablando el espacio sociosanitario no es una entelequia no es poder un teléfono y hablar con la enfermera de enlace que me llevo muy bien en el centro de salud no el espacio sociosanitario es un espacio real donde los usuarios lo he dicho al principio la dualidad no está en la persona está en el sistema donde esté toda su documentación y donde haya una ventanilla única y los profesionales podamos de tú a tú interaccionar y poniendo aquellas impresiones que tenemos y aquellas derivaciones que consideramos que tenemos que hacer a uno y a otro sistema obviamente hay que protocolizarlo y tenemos que establecer las reglas del juego y si poner hasta aquí empiezo yo aquí empiezas tú ¿por qué? porque eso es garantía también para el usuario porque el usuario muchas veces cuando no existe eso esas coordinaciones se quedan en el link porque en algún momento se corta la cadena si no tenemos el rastro y tiene que ser un rastro informático tiene que ser un rastro donde realmente se quede cuando llega el usuario quién rellena su interés social qué recursos se le ofrece el usuario además con su consentimiento informado obviamente es en nuestro futuro y yo creo que es ahí donde tenemos que avanzar bueno yo me dejaba un poquito de más para el debate así que ahora esperamos pues las aportaciones la primera o el primero gracias gracias ahí Creo que se me puede escuchar. Vente aquí, vente aquí, mira. Bueno, me hablo de no conocía el protocolo ya de la sociedad en el que yo trabajo en la sociedad. Perdona, yo creo que no pensaba. Vente aquí, vente aquí. Vente aquí, vente aquí. Que trabajo en un centro de personas con discapacidad. Es una... ¿Ahora? Sí, sí. Es una residencia de gravemente asesorado. Yo recordaba cuando había hablado de la coordinación, hice la oposición en el año 90-91. Y uno de los temas era la coordinación e implementación en servicios sociales con los dos sistemas. Creo que está bien y es un trabajo bien hecho. Pero en concreto, pregunto. No sé si antes habéis hablado de algo de fiscalía. De relación en fiscalía del tema de los ingresos en residencia. Es un tema que tenemos pendiente y que creo que hay que trabajar mucho desde dependencia para establecer una buena guía de comunicación. Porque tenemos un problema. No sé si sabéis que ahora las organizaciones hay que tenerlas mucho antes. Entonces, este tema lo dejo aquí a ver si se puede trabajar. Bueno. Leyes, pues desde el protocolo hemos hecho, hemos intentado, hemos hablado con fiscalía, hemos intentado hacer un trabajo para facilitarnos a todos y cada uno de nosotros que vaya rápido, es aceptable, es aceptable, es verdad que fiscalía nos indicó cómo podíamos hacer lo que podíamos plantear. Y sobre todo para los ingresos involuntarios urgentes es donde más dificultades tenemos. Porque el ordinario justicia lleva sus propios tiempos y hay que respetarlos. La forma más rápida que hemos encontrado al hablar con el fiscal y comisión, pues nos lo dejó muy claro. Sin el informe médico, el ingreso involuntario urgente no prospera. Por lo tanto, hay que remar juntos en este camino, el sistema sanitario y nosotros y remitir el ingreso lo más rápido posible. Es cierto que nos queda mucho trabajo por hacer y que intentaremos en la medida de lo posible poder solucionar estos problemas. Pero es lento porque además es otra sustancia de la inflación muy complicada y con otros ritmos que no podemos marcar. Una punta y nada más. Es que el problema lo tienen todas las provincias. De hecho, el que más problemas tienen ahora mismo es Sevilla, que es donde tenemos el mayor ataque. Bueno, yo, nuestra idea, y aquí está Marta, que es la directora de Centro de la Agencia, que ha venido conmigo y es Mariby, que ya la conocéis, que es la gesta territorial. Nuestra idea era hablar con fiscalía a nivel Andaluz, pero como ha habido un cambio de fiscal general, pues creo que vamos a intentar abordar el asunto a ver si podemos cambiar en algún término. Porque es verdad que la fiscalía no tiene capacidad de resolver con la serenidad que hace falta que se resolvamos los casos. Nosotros tenéis problemas, pero hay revistas que tienen problemas bastante más grandes. Sí, yo quería haceros una consulta porque he hecho de menos en la exposición del protocolo la perspectiva de género. No la he terminado de castar ni de percibir. Y concretamente, pregunto, cuando se hablaba de situaciones de vulnerabilidad, que existían familiares o personas cuidadoras, en esas situaciones de vulnerabilidad veían que tenían que estar también con problemas de salud, o incapacitada, o había algún texto por ahí, ¿verdad? Si existían familiares. Mi pregunta es, en la situación de vulnerabilidad, cuando existen familiares y existen cuidadoras, en un porcentaje muy elevado de las cuidadoras, sometidas a una opresión continuada por los cuidados y lo que esto genera, creo que también, no sé si lo tenéis en cuenta, pueden surgir incluso riesgos de maltrato, que de no cumplirse y no valorarse, podrían llevar a situaciones de más riesgo. Entonces, me gustaría saber cómo se ha trabajado la perspectiva de género y completamente en esas cuestiones, también insistiendo, vulnerabilidad y familiares, que lo está teniendo la valoración como se podría enfocar o reventar. Quiero mantenerte un poco, ¿vale? Cuando hemos hablado de la BRUSH, por ejemplo, la BRUSH es un programa que hay en la salud, que intenta hacer combatir el cuidado con el cuidado de mayores, de discapacidad, con su vida. Yo no he hecho nunca bruces, pero entiendo que se enseñe a combatir el cuidado, porque desde mi perspectiva y en mi particular hablamos de cuidador principal, por ejemplo, en salud, eso solo beneficia al sistema sanitario, pero no hablamos de cuidados compartidos, de cuidados en red. Todo ese tipo de cuidados son los que los trabajadores sociales debemos de ir comentando a que años en salud se iniciaron en las primeras talleres de cuidadores donde había hombres, donde iniciaron los trabajadores sociales, donde se incorporaban al cuidado de los mayores los hombres. Y en ese, no sé si contexto aparte de lo que me has preguntado, pero por ahí es por donde nosotros estamos enfrentando, y por ahí es por donde hemos querido colocar el tema de la vulnerabilidad. Cuando hay un vicio de claudicación familiar, se hace un plan de actuación por el profesional que lo detecta y se busca el tipo de ayuda. Cuando hay una persona que no es capaz de hacer combatir ese cuidado con el cuidado de sus menores, con su ocio, que es tan importante como, porque un cuidado que uno se haga de una forma voluntaria y relajada, es que lo que pasa. Bueno, yo te puedo decir lo que estamos hablando solo desde la pandemia. Yo he detectado lo mismo que tú has comentado cuando llegamos a la agencia, teniendo en cuenta que tenemos un sector feminizado trabajando, teniendo en cuenta que somos mucho más mujeres hombres, que la perspectiva de género es ausente mucho de nuestros protocolos y mucho de nuestros programas. Nosotros ya en el presupuesto 2019 hemos contemplado a trabajar de la asistencia con perspectiva de género y hemos recuperado en el presupuesto 2019 una cosa que ya se puso en Marta, que tú la conocerás, yo a todo le llega, pero Marta, si quieres te la voy a contar mejor, que se llama el Cuidabus, que os ponen a alguno, con la idea de empezar precisamente a abordar, bueno, pues ese, entre los profesionales le llamamos el síndrome de profesional quemado, pues los cuidadores cuidando al cuidador. Entonces estamos poniendo, porque yo siempre digo, lo mismo, es decir, todas las cosas que pongamos en Marta si nos llevan detrás un soporte económico, no existe. Entonces en el presupuesto 2019 de la agencia sí hemos contemplado un importe de 850.000 euros, que no es ninguna tontería, que va precisamente a incluir la perspectiva de género en todos aquellos servicios que se prestan desde la ley de administración. Yo es una de las cosas que he casado, otra cosa es por mis responsabilidades anteriores, y me llamó mucho la atención, así que me alegro mucho que me lo haya sacado, porque yo también me vi un poco como diciendo, bueno, bueno, estamos en un sector civilizado, así que vamos a recuperar el cuidabús y vamos a empezar a abordar, por ejemplo, desde la asistencia tenemos ya previsto, eso hemos hecho una semana de igualdad en la agencia, ahora vamos a hacer la semana de violencia de género, porque no solo actuamos por las personas usuarias, sino también por los profesionales, porque creo que aquí hace falta hacer mucha pedagogía en este tema, muchas. Así que te agradezco tu interés. Buenas tardes. Lo primero, la verdad es enhorabuena, saber que gastamos protocolos, es un movimiento principal, ya se ve como referente para el resto de provincias, y yo quería destacar una fortaleza que ya veo en él, y es el hecho de atender la vulnerabilidad. Rosario ponía el ejemplo de una paciente oncológica, que después de la quimio requiere algún tipo de cuidado esencial, porque desde servicios sociales nos encontramos con muchas situaciones que sí que echábamos de menos una forma de podernos coordinar con el sistema sanitario que no dependiera de la buena voluntad, como decía ahí antes, es simplemente que yo me llevo viejo en la enfermera. Os pongo varios ejemplos. Por ejemplo, un niño con una enfermera crónica, que cuando vuelve a casa necesita unos cuidados especiales, pero no se necesita trabitar un comedor escolar para su hermano, para que su madre o padre puedan estar más pendientes, o a lo menos los padres que ninguno de los dos tiene que dejar el trabajo y pueda recaer algún tipo de ayuda económica, ¿no? Son situaciones de vulnerabilidad que van más allá, de la simple atención a la dependencia, y que también creo que aún más fortaleza este protocolo, porque pueda dar respuesta. Yo cuando vi el protocolo y mi servicio de ayuda no indica atención residencia al centro de día que a otros, digo, hombre, qué viejo de otros, ¿no? Porque ahí tiene que haber todas esas situaciones con las que nos encontramos, y que a prioridad, hasta ahora, pues no existía un modo más que la buena voluntad de poder hacer frente a ellos. Yo no sé si lo que te voy a decir es políticamente correcto, pero en determinadas ocasiones tenemos que diferenciar entre el cuidado profesional y el de la familia. Entonces, a veces, entre las familias tienden a asumir cuidados que son profesionales. En los centros de salud, cada familia tiene su enfermera de referencia que se ocupa de sus cuidados. Tenemos que demandarlos. Aunque no pueden ir todos los días, pero supervisar un cuidado. Y también creen increíble. Y tenemos que pensar también que no es lo mismo pincharle a un niño de 3 años una morcina, capelón mayor. La presión de esta madre es mucho mayor. Desde cualquier punto. Desde salud, desde servicios sociales, reivindicar los cuidados profesionales que existen y que pagan. Además, están reconocidos como profesión. Lo hacen, de verdad que lo hacen. Pero si alguna vez no se hace, pues ya me he muerto. Yo sí quería añadir una pregunta. Yo quiero que dé la impresión, a lo mejor, como hemos dado más incidencia, o está más explicado, o más extensa la parte que afecta a la dependencia, no significa, efectivamente, como bien has entendido, que no se puedan afrontar otro tipo de cosas. cuando, no sé, si es que o no más no sabía explicar bien, o... Bueno, pero no queremos transmitir en la idea. Nada más que no ponemos. Entonces, de la lectura del documento, ya iré diciendo que no cierra puertas. El documento no cierra la puesta. Lo que pasa es que es cierto que acceder a un recurso como la residencia lleva unos pasos y un camino muy concreto y hay que pasar por él sí o sí. Pero no cierra la puerta a otra serie de recursos que se puedan dar. Y, por supuesto, que sí. Y una cosa importante también, un poco de la línea de lo que iba a hacer, es fundamental atender a las personas dependientes porque es la mejor forma de cubrir las escaldas de las cuidadoras. Y ahí tienes la parte de dinero que seguramente me estaba pidiendo, ¿no? Pues, por ahí va el tema. No sé si ya hubo eso concreto también a la pregunta. Que ya te ha dado ya una onda de pasada. ¿Alguna otra cuestión? Allí hay una mano levantada. Pues, bueno, quería daros las gracias por el esfuerzo que estáis haciendo para facilitarnos el trabajo y darme fuerza a las explicaciones. Y hay un tema que, bueno, no está nombrado concretamente. Supongo que está, tiene su cabida ahí, pero que a mí me preocupa también que es el tema de la salud mental, que me he encontrado con situaciones que a veces hay que interés en esto, que depende de la buena voluntad de los profesionales para abordar una situación muy compleja, de, pues, por ejemplo, de enfermos mentales, con cuidadores, que son personas de edad muy avanzada, mujeres, y que se encuentran con personas que llevan a causar una situación de mucho más y mucho tiempo, pues, no hay ningún control de medicación ni nada, que no ha costado. Y que cuando de pronto hablar con una persona que se explica, y gracias a eso, se podía guardar la situación, pues, a través de un ingreso hospitalario, de una coordinación con salud mental para que vayan a conducirlo, incluso la psiquiatra y desde el centro de salud para que se ponga la medicación, porque una persona que evidentemente no vaya a recursos que tiene su case, y a base de muchas visitas municipiales conjuntas, de muchos coordinarnos, hemos conseguido este tema, pero que se quedara un poco ahí, que no sé, que se ha un poco en falta, porque en el protocolo anterior sí era una situación que se reflejaba el tema de la coordinación con salud mental, porque hay veces que, que no sé hasta qué punto pueden levantar las cosas o no pueden, el tema de que vayan a poner delinquestable, que ya trabaja, que necesita, cuando se ha formado esta atención y que no sabe hasta qué punto. Sí, es verdad que tiene razón, es la parte que ha quedado, digamos, pendiente, no la he ponido en ningún momento, en la mesa ha decidido salir dos mil veces, por lo menos, por lo menos. Lo que pasa es que había que completar para terminar y viajar por alguna parte. O sea, al final pensamos que la mejor opción era, vamos a terminar uno e inmediatamente buscamos las personas más adecuadas para trabajar en la segunda parte, tan importante como es el tema de la salud mental que está pendiente, que es cierto que está pendiente. Es lo único que te puedo decir por ahora. Además, lo dejamos también un poco en manos de Sanu, que es por haber de convocar y unirnos a alguien que está trabajando ya, que ya se ha ido con nosotros. Ya hay un grupo en la delegación que está tratando los trastornos mentales graves. Ya hay otro grupo que está tratando trastorno mental grave en la cadena. y se está iniciando que tiene que ser el grupo mucho más específico que no tiene la ayuda en el nuestro. Es verdad que a veces el comportamiento no social lo identificamos como problemática social, como una enfermedad mental, perdón, y no es así. Son los psiquiatras, los psiquiatras, me vaya a perdonar, pero son muy... Entonces, son trastornos mentales y poco más los que les tardan. El resto no tienen cabida en psiquiatría, tienen cabida en atención primaria y buscar a veces ingresos si no están en pleno desnidio se están recueltando a la gente. Pero ahora mismo Aurea se está coordinando un grupo para tratar a la gente de la calle y desordenado. Aurea es la persona que ha coordinado este grupo. La salud mental es la asignatura pendiente de todos. Es decir, todos los recursos de servicios sociales, vayáis infancia, vayáis a droga, vayáis a dependencia, vayáis a donde vayáis, la asignatura pendiente de salud mental y aquí tengo yo que lanzar un orden con favor de la gente de los servicios sociales que le quitamos muchos marrones a salud mental. Porque es verdad que nosotros nos sacamos muchos usuarios y ella lo ha comentado que no son fácilmente controlables, pero sí que es verdad que intentamos controlarlos de la mejor manera posible. Pero es verdad que la coordinación con salud mental es un reto, es algo que hay que abordar, es algo que sí que está abordado a nivel de consejería, de vice-consejería de salud a vice-consejería de servicios sociales. Nosotros tenemos muchos problemas en desidencia y en unidades de vida precisamente por los trastornos mentales graves y te doy toda la razón en si el tema de salud mental es un tema pendiente, pero urgente. ¿Son de los pendientes o urgente? Bueno, lo primero me parece que un protocolo de coordinación como este es un espacio importantísimo para que los profesionales te hemos recordado de nuestro trabajo y para que uno sea lo que ha dicho otro compañero a la voluntad. Pero yo estoy viendo que el tema no es que la gracia me parece estupendo, nos va a servir. Pero en el tema por ejemplo de salud mental, ¿de qué llegamos cuando habéis comentado están en la calle? No. Mira, yo salud mental llevo casi 30 años en el Servicio Social y Humanitario y os digo que el trabajo que invertimos en nosotros en hacer informes sociales para demostrar dependencia que están muy mal, para demostrar en todos los sitios es una cantidad de puestos. Es gente que hasta en la cárcel sin necesidad porque hay gente que por no tener un tratamiento psiquiátrico adecuado pues se ha visto en un fregado en la cárcel. Se le gastan una cantidad de recursos institucionales para una cosa que desde mi punto de vista desde la primera piedra que se pone que se detecta que una persona tiene un problema de salud mental deberíamos de empezar esta coordinación porque mira, esta gente aparte de que tenga un tratamiento psiquiátrico sobre todo en los pueblos del medio grado del medio del pueblo es gente que no va a estar estando aislada socialmente porque más tarde temprano que tarde la gente se entera que tiene un tratamiento mental y ya está ahí que está estigmatizando entonces nos cuesta mucho trabajo meterlo en talleres meterlo en un grupo y al vacío yo creo que debería de haber un super presupuesto pero desde el primer momento en que hay un diagnóstico porque este sería algo muy preventivo y evitaríamos la angustia que pasa esa familia la angustia que pasa el propio paciente y la angustia que bajamos todos los servicios que picoteamos un buen tiempo de intervención pues llamarlo de alguna forma ya está yo lo comparto yo la compartimos ¿hay una otra intervención? bueno pues si no hay más intervenciones yo yo haré que la mejor cerrada esta mesa que ha sido muy interesante espero que os haya gustado felicito a todas las personas que habéis participado en la elaboración de este protocolo ya os digo que vais a ser referente de Andalucía y os animo a que sigamos trabajando para que al final ese espacio social sanitario pueda existir así que gracias aplausos gracias aplausos 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 a la y y y y y